... ...un dron con salvavidas para rescates más alejados de la orilla en la playa... ...es el sistema pionero implantado por el Ayuntamiento Malagueño de Fuenjirola. "...el primer ayuntamiento en querer implantarlo... ...y a nivel nacional todavía no hay ningún sistema implantado... ...como el que estamos haciendo aquí en Fuenjirola". "...acortar los tiempos... ...este servicio permite en situaciones de emergencia... ...en situaciones en las que el tiempo es absolutamente vital salvar una vida". Este sistema es capaz de localizar a un bañista en apuros... ...a través de la cámara que lleva incorporada el dron... ...y lanzarle un salvavidas. "...darle una pequeña cobertura al socorrista en las playas... ...a la hora de haber gente más retirada de la orilla... ...que les cueste mucho trabajo llegar... ...nosotros mandamos el dron... ...nos situamos encima de esa persona que tiene dificultades... ...y le lanzamos un salvavidas". A través de un dron más pequeño realizan tareas de vigilancia... ...en colaboración con los servicios de emergencia asignados a las playas. Si se detecta una emergencia... ...el dron con el salvavidas tardará segundos... ...en llegar al lugar de la incidencia... ...el salvavidas que lleva incorporado se hincha en segundos. "...esta salvavidas tiene una cualidad muy buena... ...que al no estar hinchado no se lo lleva el viento... ...es un salvavidas que cuando lo desprende del dron... ...tarda unos dos segundos en empezar a hincharse... ...y tres en coger totalmente el cuerpo que tiene que coger". Este innovador servicio se ha instalado en la playa de los boliches de Fuengirola... ...con el objetivo de garantizar aún más la seguridad... ...durante todo el verano.